Música Esto si se ve lindo, eh? Wow, gracias Música Pero a ver Cara en el final, de etiqueta y protocolo Pero, pero a ver Se ve muy rico tu plato, pero Gracias, te invito Muchas gracias, pero ¿Por qué tú no comes con cuchara? Eh, para No se termina más rápido con esto ¿Puedo tomar asiento? Claro, disculpa que no te invité primero No, gracias, gracias A ver Mira, como tú eres mi amigo Yo te puedo dar algunos consejitos ¿Sí? Ok Es solamente para que lo pongas en práctica ¿Está bien? Ok Ok, mira La cuchara me la voy a llevar Porque se suponía que tú tenías una entrada de sopa Entonces si ya tú no la tienes Ay, ¿qué te digo? Mira Realmente, la tevía te la dejamos para los bebés Oh, esto es bien Sí, los baberos para los bebés Ya, tú eres más adulto, dóblala Tú la levantas Ahí Haces esto La mantienes así como está Ah, por supuesto Yo lo pregunto rápido Ahí Y te la pones en tus regazos En tus piernas Ah, por supuesto ¿Qué tipo de tomar con Karen Espinal? Con esta parte hacia abajo Y esta parte hacia arriba Oh, al revés Exacto Gracias, Karen Espinal Por enseñarme a usar la servilleta No Ahora para Los amigos estamos para eso Este rico plato Este rico plato Cola de langosta Se ve muy rico Con languini, salsa, boca, de todo un poco En los tenedores Como, no sé Yo veo tantos almas aquí para defenderme Sí, porque a pelea que voy Bueno, mira Realmente El cuchillo Siembra ahí con el filo hacia adentro del plato En esta dirección Y el tenedor Van a tener dos tamaños Uno es de la ensalada Y otro es del plato fuerte Me imagino que ya tú la ensalada O la entrada ya la comiste Ya yo salí de eso hace raro Entonces solamente te voy a dejar La del plato fuerte Ya no hay más tenedores El plato fuerte Entonces tú vas a tomar Que es la cola de langosta Exactamente Exactamente Entonces tomas el tenedor Tomas el tenedor Entonces solamente el cuchillo a la derecha Siempre el cuchillo a la derecha Lo tomas Entonces es que no hay que ser como un cruce Porque este va siempre a este lado Sí, ese es el cruce del zigzag Que es el estilo de comer americano ¡Oh! Hay dos estilos de comer El europeo y el americano Este es el americano Exactamente El zigzag No, no, no Tú lo tomas con tu mano Cada mano Exacto Y el cuchillo con la derecha Y empiezas corta Corta como Pinchas No, pinchas el camarón Pinchas primero esta parte de adelante Pero ven Enseñame tú entonces Pinchas aquí Lo pichas aquí Y luego cortas ahí detrás Aquí Entonces antes de comer Tú vas a poner el cuchillo Ponlo aquí Lo puedes poner aquí en reposo Aquí en pausa Pero no, mira El filo siempre hacia adentro En esta esquina Ok Cruzas de mano Y ahí te lo comes Oh, pero un proceso Me dio largo, eh Por entrar en este camarón No, pero todo es práctica Realmente todo es práctica Muchas gracias Aquí tenemos las atenciones De el tigre El que sabe enseñado por los españoles Gracias Tigre, háblame un poco de este plato Bueno, ese es un plato muy especial Que solamente lo puede conseguir Aquí en el de clásico restaurante Es un plato exclusivo Es un plato exclusivo Del de clásico Este es un baby love to tell Con shrimp En basca sauce Over linguine Este es un plato italiano Y francés Pero es más conocido Por los italianos Fue famoso En los Estados Unidos Por los italianos Este es el baby love to tell En shrimp En basca sauce Over linguine Wow Eso Solo como me enseñó Karen Espinal Le hago así La puntita Uno, dos Y si me quedan un chín aquí Y luego de ahí Es que es aquí el tenedor Es aquí Porque tiene que haber una pausa Mientras tú masticas Karen, gracias Yo te agradezco mucho Todas tus clases Yo te voy a decir una cosa Dime Invítas a ser a tu escuela Pero este baby Baby tell Con camarón Y todo esto Mira esto Uno puede esperar mucho Hablamos de solita Vamos de escuela Ramón Esto yo lo voy a entrar como quieras Karen, me entiendes Tengo mucha hambre Buen provecho Gracias Hablamos ahorita de eso Ramón Llévatelo